¿Qué es el número de división? Si yo utilizo el criterio de divisibilidad, por ejemplo, 47 entre 11, coloco más, menos, me daría al final 3, el cual si pretendo dividir entre 11 no se puede, por lo tanto el recibo es 3. Bien, eso es lo que voy a utilizar aquí. El criterio de divisibilidad sería más, menos, más. Como estos dos son iguales y tienen signos distintos, se van a eliminar y me va a quedar A, el cual precisamente al ser menor que 11 sería el resto. Entonces todo consiste en encontrar el valor de A. Vamos a recurrir a la primera ecuación, que es múltiplo de 17. Vamos a hacer una descomposición en bloques, sería 2, 4, el A no lo tomamos en cuenta, lo colocamos como un 0, luego 4 más, y aquí tendría 10A o A0. Vamos a colocarlo como 10A. Listo, igual a un múltiplo de 10I, 7. Esto, 2, 404 lo dejamos en términos de una divisibilidad por 17, lo dividimos y me daría un residuo de 7. Así que es un múltiplo de 17 más 7, más 10A, igual a un múltiplo de 17. Bueno, sabemos que al final pasa a restar y es como si al final todo se convirtiese en uno solo, es como si no estuviese. Entonces me queda 7 más 10A, en donde A necesariamente tendría que ser 1 para que me dé un múltiplo de 17. Bien, entonces si A vale 1, al dividirse entre 11, bueno, el residuo va a ser 1. Y esa sería la respuesta del problema 22. Adiós.